Lente Regional, noticias y opinión. Es importante recordar que a nivel Suramérica y América las últimas protestas más grandes que se han tenido han terminado en la concertación entre el gobierno y los manifestantes, no con el uso de la fuerza. Aquí, en una clara medida que viola los derechos de los manifestantes, pero que además generará una situación de violencia mucho mayor a la que hasta el momento se ha vivido, pues el presidente de la República quiere también indirectamente tomar los poderes de los municipios y de los gobernadores. Mediante el uso de la concertación con el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, pues quiere que los militares tengan la potestad de manejar los gobiernos locales mediante una supuesta colaboración de gobernadores y alcaldes. Esta situación realmente es bastante difícil. El llamado es a que tengamos la capacidad de concertar, de negociar, de tener una salida a este conflicto que no debe incrementarse, sino que debe tener unos buenos resultados para toda la población. Nuestros campesinos están manifestándose de una manera pacífica, nuestras personas, estudiantes y demás líderes sociales están manifestándose al interior de la ciudad de Florencia de una manera pacífica. Y aquí el llamado es a que el gobierno departamental entienda esta situación y que la salida que encuentre sea la concertación, que de verdad este lema de Caquetá somos todos se convierta en una realidad. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra. Aloe vera chiflón, la nuestra. Aloe vera chiflón, la nuestra. Gracias por ver el video.